galletas de frozen ingredientes 6 galletas para decorar y glasa real blanca ya tienes tus galletas para decorar si no es así consulta nuestra receta de galletas decoradas en esenciales ahora colorea las galletas con la glasa real blanca según el diseño escogido para tu fiesta de frozen primero pinta los bordes con la glasa real y lo dejamos secar unos minutos luego rellena el interior de las galletas y otra vez lo dejamos secar pero esta vez preferiblemente toda la noche por último pinta los detalles de las galletas ¿qué te parecen estas estrellas? preciosas ¿no? ooooh uoooh uouh